¿Ahora qué hacemos? No tengo la menor idea. Oye, amigo, ¿y si la llamas? Concuerdo. Mejor llámale en vez de quedarte sentado. Si llamas primero, significa que la mujer ha tomado las riendas y no la podrá recuperar. Estarás acabado. Sé paciente, ella llamará. ¡Suscríbete al canal! Sí, hola. ¿A Capadousha? ¿Qué voy a hacer en Capadousha? Tomarás el vuelo del mediodía. Nuestros socios quieren conocerte. ¿Y Capadousha qué tiene que ver con esto? Quieren recibirte en su granja, en Capadousha. Está bien, está bien. El señor Cervés quiere conversar sobre la campaña. No vayas a arruinarlo, Kerem. ¿De acuerdo? ¡No! ¿Kerem? ¿Azli? Es difícil creer que esto es una coincidencia. Yo pienso lo mismo. Voy a Capadousha por trabajo. Sí, claro. También voy a Capadousha por trabajo. Sí, claro. Si tú lo dices. Hola, chicas. ¿Adivinen quién está conmigo? El señor K. No llamó, pero hizo algo mejor y vino tras de mí. Eso es todo, chicas. El objetivo cayó en la trampa y ya no hay vuelta atrás.